Un juego de la noche, buscando No te vas a poder grabar Ayeres que pase adelante, 8, 8, 8 Que tiene miedo, aquí voy a darle la gloria Ayeres que pase adelante No caes, no me busco, no me dirás, no me dirás, no me dirás, no me entiendo en dolor No pensás por mi gente, la actitud me encuentro, en el fin y tu amor Todo vuelve en la vida, todo vuelve en el amor, ¡Cata! ¡Feliz amor! Con esto hay sin más, con esto hay sin más Mucho mejor, aguante en paz, todavía estoy aquí No me entiendo sin dolor, las heridas no se aclaran Ahora creen que no nos voy, a dormir en el amor Cada día va a ser más fuerte, a pedir que no se aclaran Todo vuelve en la vida, ¡Cata! ¡Feliz amor! ¡Cata! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor!